...ese calor y que los muchachos lo sienten, ¿no? González, Olivera, González, en la marca Osorio sigue, González, González, que bien la hizo, González, con Siri, Magallanes, Magallanes, González, otra vez, ahora sí, Magallanes, gol, 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 gol... ¡Gol! Uruguayo Magallanes, qué linda jugada, González, Magallanes, y ahí ya se lo gritamos, ¿eh? Era gol, se veía venir gol, uruguayo en la hora del primer tiempo, Uruguay 2, Chile 0, Magallanes... Qué bien que juega ese flaco, desde el otro día le decíamos que tenía condiciones y estos dos zurditos que contra Paraguay fueron los únicos que crearon algo en ataque, han hecho una jugada que fue una pinturita, una obra de arte.